Buenas noches mi gente, soy Liz Barajas reportándome de Fort Walton Beach, Florida. Estamos festejando el primer amistadio de Karma Night Club y como presentación especial tenemos al Yomo. Yomo, muy bienido, muy agradecida que estás aquí. Gracias, gracias. Es un honor para mí y saludo a toda la gente que nos está viendo. Es tu primera vez en Fort Walton Beach, ¿correcto? La primera vez en este paraíso. Ok, bueno, pues bienvenido y espero que no sea la última vez. Sabes que siempre nuestras puertas están abiertas para ti. Y que te apoyamos demasiado. Gracias, gracias, gracias. Ahora tengo unas pocas preguntas. Ok, tú, de la nueva, ¿cuál dirías que es tu artista favorito? ¿De la nueva? Sí. Oye, es que mucho talento, en verdad. Sí pedí uno, pero el primero que me impresionó, muy, muy, que me tocó, me marcó, fue Anuel, en verdad. Tuve la oportunidad de verlo en un show, el cumpleaños de Alesio la Bestia. Y desde ahí, pues me enamoré de ese género nuevo, digo, de ese estilo de música nuevo que le llaman trap. Ok. ¿Y tú empiezas a hacer trap o tú te vas a quedar? Bueno, he compartido con, en varios, varios remix con los muchachos y el trap es algo que viene desde tiempo. Ahora está en un apogeo, siempre hemos sido raperos, ¿verdad? Y hemos hecho unas cositas. Lo apoyamos, lo apoyamos. Sí, claro, claro. Creo que todos nos apoyamos. ¿Tú te pones nervioso antes de hacer un show o ya es como que ya es un flow natural? Sí, es natural. ¿Cómo le explico? Es una mezcla nerviosismo y ansiedad, ¿verdad? Por treparse la tarima, pero sí, eso es algo natural, es algo normal. ¿Cómo le explico? Si el día es que no tengas nervios, yo creo que no. Hicen algo con los pifón para estar cantando, ¿me entienden? Porque es parte de, es como esa gasolina para hacer las cosas bien. Al momento que yo me esté escribiendo canciones, ¿en qué se inspira? Muchas cosas. La mayor parte del tiempo en la vida, en las cosas que hemos vivido, acontecimientos que nos han pasado. Todo depende de cómo venga la musa, pero sí nos inspiramos mucho en lo que es la vida, cosas que nos pasan. La música es como mi diario. Ok, qué bien. Ok, si hay muchos artistas de reggaetón que ahorita como que ya no suenan, si tú podías regresar a una artista, ¿quién sería? ¿Y por qué? Artistas que no suenan, es que... Por ejemplo, como lo que le pasó a Nicky Jam. Ok, yo en verdad, aquí me voy lejos, yo regresaría mexicano, pero está hasta muerto, en paz descanse. Para mí fue una de las influencias más grandes en este género y lo perdimos. Porque en sí, de sonar, sonar, es como hasta Nicky Jam, cuando no estaba sonando como que era, yo iba a Colombia y lo veía y hacía sus shows y eso, ¿me entiendes? Como Chesina, es una persona que ahora quizás no esté mucho en las redes y eso, pero siempre está sonando. Pero para mí, una de las personas que extraño en este género y que fue uno de los pilares es a mexicano, que en paz descanse. Ah, ok, perfecto. Y cuéntanos, ¿qué podemos esperar de Yomo ese 2017? 2017, muchas cosas buenas. Ya empezamos con el pie derecho, hemos hecho unas cositas y ahorita, Dios mediante, en febrero sacamos un mixtape. Ya para abrir tengo que entregarle el disco. Son muchas cosas, mucha música, mucha música. Ya tomamos las riendas de nuestra carrera. Me refiero a que ya no pertenecemos a nadie. Nuestro sueño nos pertenece a nosotros. Salimos de todos los contratos que teníamos anteriormente, que quizás por eso fue la tardanza de este servidor, ¿me entiendes? Donde se enfrío un poquito, pero ya, ya gracias a Dios, somos dueños de nuestros contratos, dueños de nuestra carrera, dueños de nuestros sueños. Y en el 2017 van a haber muchas cosas. Claro, eso será vos. Cuando, ¿cómo te explico? ¿Qué es lo que más te molesta del género urbano? Nada, en verdad, nada. Es que a veces el compañerismo no está, ¿me entiendes? A veces le dicen, mete el pie. Mucha gente escondidita tratando de meter el pie, pero eso, pero como quiera, también le da su pizca de diversión, ¿me entiendes? Porque siempre tener esos issues, a veces, pues te motivan más a seguir echando hacia adelante, pero en verdad, yo soy un muchacho que no cojo las cosas muy a pecho y me encanta lo que es este género de la música. Me encanta lo que está pasando, me encanta lo que es el trap, me encanta lo que le sucedió a Nicky Yan, lo que está haciendo Daddy Yankee, Don Omar que viene con un brío nuevo. Me encanta, me encanta todo lo que está pasando. Qué bien, qué bien. Bueno, un saludo a Kenzo. Los duros del género, papá, sigan en sintonía, no se despeguen de la página. Yo los cuide mucho y saben que tenemos mucha música para el 2007. Ahorita vamos a explotar la tarima y nada, con calma y saliva. Yomo, la muerte. Yomo, la casa. Gracias por ver el video.